En una emotiva velada que evocó los años 60, la Universidad del Magdalena desplegó un magno acto de reconocimiento a la labor de sus docentes, la tradicional ceremonia. En esta ocasión rememoró los inicios de la Alma Mater en 1962. Gracias por entregar su vida a formar seres humanos, a sembrar para que luego en un futuro tengamos la satisfacción que todo buen profesor tiene. No es la económica, sino la de mirar a lo lejos con orgullo como el alumno siempre supera al maestro. Durante el acto se homenajeó a los maestros que ya partieron y se exaltó a quienes siguen entregando su conocimiento y pasión para transformar vidas en el territorio. Honramos su memoria y pienso que la institución se debe a todos esos docentes, estudiantes, funcionarios que han sembrado durante estos 60 años en ella. Ha sido una jornada muy bonita, muy sentida. Para ellos un total reconocimiento y este homenaje es una pequeña gota a lo que efectivamente podemos agradecerles a los profesores. Hubo presentaciones de baile, canto e instrumentos en vivo interpretadas por docentes que llenaron de alegría y a su vez nostalgia la gran noche de antaño. Reconocemos la creatividad, la alegría de nuestros docentes y realmente hoy ha sido una noche mágica. Los profesores efectivamente muy emocionados con este reconocimiento que hoy su propia universidad les hace. También se recibió el certificado de Coacuarelli-Simmons por clasificar en el ranking mundial de las mejores universidades y por renovar la calificación tres estrellas de QS Stars. Entregamos el reconocimiento para la Universidad de Magdalena haber entrado en su momento a ser parte de ese grupo selecto de las mejores universidades del mundo según el World University Ranking de QS. También entregamos el nuevo reconocimiento de las estrellas por el cual las universidades se sometían a diferentes auditorías y se comparaban con indicadores internacionales. Enhorabuena a la Universidad de Magdalena, estamos destacando toda su labor en gestión académica.